Hola, bienvenido a un vídeo más en este tu canal vida saludable. ¿Cómo bajar la presión alta con el tomillo? ¿Te gusta mucho la salsa de pesto? Si es así, debes saber más sobre la hierba de tomillo, que es uno de los principales ingredientes de dicha salsa. El tomillo es un ingrediente maravilloso, utilizado en diferentes cocinas de todo el mundo. El tomillo también tiene muchos usos medicinales. Los nutrientes en el tomillo tienen propiedades beneficiosas para la salud, que previenen muchísimas enfermedades. Dentro de las propiedades que posee el tomillo, se encuentra el timol, que es uno de los aceites volátiles más importantes, que a su vez tienen propiedades antisépticas y antifúngicas. Es rico en compuestos fenólicos flavonoides, como la ciaxantina, pigenin, luteína, luteolina y timocina. El tomillo también funciona como un antioxidante natural. De hecho, el tomillo fresco tiene el más alto nivel de antioxidantes entre todas las hierbas. Esta hierba aromática es también una buena fuente de vitaminas, especialmente rica en vitaminas A y C. Otros nutrientes que se encuentran en esta hierba incluyen vitaminas K y E, ácido fólico, potasio, calcio, hierro, manganeso, magnesio y selenio. Sus hojas, flores y aceite se han utilizado en el tratamiento de diversas dolencias. Está disponible en ambas formas, tal como frescas y secas, y lo puedes utilizar de muchas maneras diferentes, incluyéndolo tal como un té. Aquí te muestro dos enfermedades que puedes prevenir con el tomillo. Primero, regular la presión arterial. El tomillo tiene una propiedad anti hipertensivo que puede ayudar a disminuir la presión arterial. Sus propiedades diurécticas ayudan al cuerpo a deshacerse del exceso de sales, agua y otras toxinas mediante el aumento de la micción. Además, la hierba contiene una buena cantidad de potasio, que es esencial para los fluidos corporales y celulares. El potasio ayuda a regular los niveles de presión arterial y promueve la salud del corazón. Número 2. Aumenta la inmunidad. El tomillo es rico en timol, lo que provee propiedades antimicrobianas que ayudan a proteger contra bacterias, virus y hongos. También, al ser rico en antioxidantes, el tomillo previene el daño oxidativo del ADN en los lifoncitos humanos. A continuación te muestro cómo preparar un excelente remedio con el tomillo para prevenir todas las enfermedades antes mencionadas. Primero, añade 2 cucharadas de hojas de tomillo trituradas, frescas o secas, en una taza de agua hirviendo. Déjalo reposar durante 10 minutos y luego lo cuelas. Modo de empleo. Toma esta infusión 2 veces al día después del almuerzo y la cena. También mejora la salud oral. El tomillo, al contener propiedades antibacterianas, ayuda a tratar o prevenir infecciones orales. Un componente del aceite de tomillo, el timol, se utiliza en productos de cuidado dental, debido a su capacidad natural para prevenir caries en los dientes y las encías. El tomillo también va en contra de los problemas orales, como la inflamación de las encías y úlceras en la boca. El enjuague durante 30 segundos con una solución de timol puede deshacerse de las bacterias de la boca, que podría haber dado lugar a otros problemas. ¿Cómo preparar un enjague bucal utilizando tomillo? Primero, mezcla una o dos gotas de aceite de tomillo en una taza de agua tibia. También puede agregar unas gotas de aceite de menta si lo prefieres. Enjuágate la boca con ella durante 30 segundos, dos veces al día. Síganme en mis redes sociales para mantenerte al día con los mejores remedios naturales y disfrutes de una excelente salud. Gracias por ver este video. Espero poder ayudarte con toda la información que estoy compartiendo contigo. Y que muy pronto me escribas diciéndome que conseguiste mejorar tu salud con estos remedios naturales. Mi intención es ayudarte. Y por favor, compártelo con alguien que sepas. Le será de gran ayuda. Suscríbete a mi canal para que formes parte de esta gran familia Canal Vida Saludable. Te muestro dos formas como puedes hacerlo. En esta parte donde estás señalando la flechita, tú te diriges con el cursor del mouse y ahí te va a dar la opción de suscribirte. Otra manera de hacerlo es dirigiéndote en la parte de abajo del nombre del canal. Ahí le da a suscribirte y una vez que estés suscrito le da a esta campanita y le vas a decir enviarme todas las notificaciones de este canal y le das guardar. Los quiero mucho a todos. Les mando un fuerte abrazo grandote. Bye bye. Chau. 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 Chau.